Hola a todas y a todos, el propósito de la sesión que vamos a presentaros es conocer las características de lo que se llamó la fase de mercados abiertos en el transporte aéreo internacional de pasajeros y mercancías. La fase de mercados abiertos viene a continuación de los acuerdos tradicionales de transporte aéreo establecidos a partir de la conferencia de Chicago de 1944 y que eran acuerdos estos tradicionales de una gran rigidez porque establecían prácticamente de manera definida cuáles eran las rutas que se podían prestar entre los distintos países, qué aerolíneas podían prestar estas rutas, qué servicios, qué capacidad se ofrecían esos servicios, qué tarifas se marcaban, etcétera. Eran acuerdos muy rígidos y que daban poco lugar a la competencia. Por lo tanto, lo que vamos a ver precisamente es cómo se intenta superar esta fase y para ello seguiremos viendo el siguiente índice. En primer lugar, veremos por qué se supera la fase de acuerdos tradicionales, cuáles fueron las primeras presiones para la liberación de servicios aéreos. En segundo lugar, avanzaremos y concretaremos un poco más ese camino hacia la fase de mercados abiertos y finalmente estableceremos la comparación entre los acuerdos tradicionales vigentes prácticamente hasta los años 80 y los acuerdos establecidos bajo el paraguas de la fase de mercados abiertos. Procedemos pues con revisar las primeras presiones para la liberación de servicios aéreos. En realidad, la rigidez de los acuerdos tradicionales dejaba poca flexibilidad para que la oferta, las compañías aéreas, se adecuaran a la demanda, con lo cual los primeros perjudicados por esa rigidez eran precisamente los consumidores que se quejaban de la falta de servicio en algunas rutas. Las compañías preferían volar con los aviones llenos, pero eso significaba muchas veces pues prestar un servicio con poca frecuencia, con poca capacidad, etc. Y por supuesto, con poca competencia en precios porque los precios venían establecidos según las tarifas recomendadas por la IATA y con los acuerdos establecidos por los gobiernos. Aparte de este problema o parte de las quejas del propio consumidor, algunas compañías asiáticas empiezan a vulnerar las reglas de la IATA en cuanto a tarifas y eso les permite captar mayores tráficos, lo que ocurre en perjuicio de precisamente aquellas compañías que respetan los acuerdos bilaterales. En tercer lugar, otra presión importante es precisamente que el fenómeno low cost empieza a emerger, sobre todo en mercados grandes como puede ser el de Estados Unidos, en frutas internas, pero no puede trascender a espacios internacionales porque los acuerdos bilaterales lo impiden. Lo cual también va en detrimento de los posibles consumidores usuarios del low cost. Y finalmente hay una cuestión, un argumento, digamos, de naturaleza financiera. La cláusula de nacionalidad que obligaba a las compañías designadas en los acuerdos bilaterales a mantener una mayoría de capital en manos nacionales, en manos de su país, o de organizaciones y personas de su país, limitaba la posibilidad a estas compañías de capitalizarse con recursos extranjeros, por ejemplo. Eran presiones desde varios ámbitos que al final pues empujaban a la revisión de los acuerdos bilaterales en el sentido de flexibilizarlos o liberalizarlos. El camino de todas maneras no fue fácil porque sí que había intereses creados, pero quizá el mayor impulso lo da la administración del presidente Jimmy Carter que llega a la Casa Blanca en 1967 y a la hora de firmar acuerdos pues es partidario evidentemente de aumentar las oportunidades, la flexibilidad, que al final es lo que da la posibilidad para la innovación, la competencia en precios y la restricción de capacidades o el aumento de frecuencias, etc. En realidad, junto a estos motivos, digamos, orientados a satisfacer la demanda del público, había otros argumentos de carácter más nacionalista de lo que en principio se podía ver, que básicamente pues era dar facilidad a las compañías norteamericanas a que tuvieran la oportunidad de competir en el exterior con más facilidad. En cualquier caso, como el forzar un poco la evolución de los acuerdos de cara a la otra parte del acuerdo comenzaba por flexibilizar la propia, pues evidentemente los acuerdos impulsados por Estados Unidos facilitan el que se pueda designar más aerolíneas para prestar los vuelos, el que se pueda volar desde más destinos internacionales, no los pocos que se concretaban en los acuerdos tradicionales, y que de alguna manera toda la competencia fuera facilitada e impulsada, no sólo en el espacio del transporte de pasajeros, sino también en los vuelos charter y en los de carga aérea. Todo este proceso pues llega a lo largo de los años ochenta a liberalizar también las, bueno, ocurre también en otros países ciertas presiones hacia la liberalización, como es el caso de la Unión Europea, con lo que se denominó el primer paquete liberalizador, que en mil novecientos ochenta y siete flexibiliza tarifas y capacidades, y el segundo paquete liberalizador, que es de los años mil novecientos noventa, permite la designación múltiple de aerolíneas y la ampliación de las libertades tercera y cuarta. Como digo, todos estos procesos de liberalización también ocurren en otras partes del mundo, por ejemplo en países asiáticos, con el acuerdo, con otros acuerdos y finalmente nos llevan a unos acuerdos de mercados abiertos, que evidentemente son mucho más liberalizados que los tradicionales acuerdos bilaterales de los años setenta. En principio, en cuanto al acceso al mercado, las aerolíneas pueden volar cualquier ruta entre los dos países en los nuevos acuerdos de mercados abiertos, no como antes que se restringía prácticamente a un aeropuerto por país. La quinta libertad, no obstante, sigue estando bastante limitada, esto por una cuestión de comodidad, muchas veces, o de dificultad de compatibilizar acuerdos entre, o distintos acuerdos con distintos países. La designación puede ser múltiple, antes prácticamente se designaba a la compañía de bandera para que hiciera todos los vuelos internacionales y ahora empieza a ser una designación múltiple, donde otras compañías pueden operar esos vuelos. No obstante, no se avanza demasiado en el apartado de la cláusula de nacionalidad, o sea que, de alguna manera, tanto en los acuerdos tradicionales como en los nuevos, el control efectivo y la mayoría de la propiedad de las aerolíneas debe seguir en propiedad del país que las designa. La capacidad que antes se establecía entre las compañías designadas prácticamente al 50%, 50% para las compañías de un país y 50% para las compañías del otro, se abre a la competencia, no se controla, de manera que, por lo menos las compañías designadas puedan competir entre ellas en cada una de las rutas. Y, finalmente, las tarifas, que antes estaban sometidas a la doble aprobación por parte de los dos países, pasan en los acuerdos de mercados abiertos a estar sujetos a lo que se denomina la doble desaprobación, que quiere decir que, en principio, las aerolíneas pueden establecer las tarifas que crean convenientes y lo que se reserva en los gobiernos es la posibilidad de desaprobarlas a posteriori. Con lo cual, la flexibilidad también es importante en este aspecto. En conclusión, los nuevos acuerdos de mercados abiertos conducen hacia una mayor liberalización del transporte aérea internacional, aunque quedan, evidentemente, flecos que deberán ser pulidos en una fase posterior. Los mercados abiertos fueron, de alguna manera, los imperantes, sobre todo en los años ochenta.